Until the philosophy which old one raised Siberia and another Deal con mi cruz, sosteniendo los blues, gabardeo en el club GP, GPI, con mis pros y mis blacks en las calles de alto Luchando por car, GP, GPI, ahí fue Blancas, Bambas, Durao, Badana Sticky, vegan, Jan Rack, Frank, Sinatra, Flash y niggas, con has y chivas GP, propila, criminal por vida No frontéis, yo mental spray, pokeando en el micro, a.k.a. son güey Brustico, macruz, la y rico, GP, equipo, principales en hip hop Legendario, Androfe es el barrio, Fona extra radio, en la calle con asio Mi estilo es pro, yo, rockin' and soul, track, Vegas es boss, en la calle soy don PH es monster, has level bloke, deep en los coches, conoces el nombre NBA y parches, avide jackets, street mensaje, yo vivo en las calles Deal con mi cruz, sosteniendo los blues, gabardeo en el club GP, GPI, con mis pros y mis blacks en las calles de alto Yo luchando por gas, GP, GPI Who this baby, no flipamos con Sadie Spencer, Duff, Tracy, oh baby, Femi Superstar, classic, Harbour, Fanari Hablamos de Cali, Demi, Martin, Compagy Soldados en guerra, tenemos la ciencia Conocen las reglas, tu bloques de leyenda Argot calle, tu puta no sabes No te lo claves, no te lo claves, si de bispa no hables Deal con mi cruz, sosteniendo los blues, gabardeo en el club GP, GPI, con mis pros y mis blacks en las calles de alto Yo luchando por gas, GP, GPI Es dinero obligatorio, GP es un forio Estricto negocio entre el amor y el odio Tra, 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 violento Enfermo, hambriento Real cuando hablo, mis graves se cambio ¿Cuántos copiando? ¿Cuántas putas hablando? Quemo tu zona, metrópolis oga Pasta de drogas, si te acopla pues folla Deal con mi cruz, sosteniendo los blues Gabardeo en el club, GP, GPI Con mis pros y mis blacks en las calles de alto Yo luchando por gas, GP, GPI Deal con mi cruz, sosteniendo los blues Gabardeo en el club, GP, GPI Con mis pros y mis blacks en las calles de alto Yo luchando por gas, GP, GPI Inferia Is finally And permanently Discredited And abundant Everywhere it was It's a rock